abriéndome a ganar. Así funciona la subasta. Tú vienes, en vez de ganarte el dealer, compra el carro en la subasta y te le pones un costo por arriba. Por ejemplo, el carro aquí en la subasta, el carro aquí en la subasta te va a costar $6,000. Porque lo vamos a coger barato, yo te voy a ayudar y te voy a enseñar cómo se compra un carro en la subasta. Por calificaciones, por números, por ciudad, esas preguntas me las hace después. Ahora, con estos $6,000 que vamos a comprar el carro tuyo directo en la subasta, tú me vas a dar $2,000 pesos de don Payne. Y esos $2,000 pesos que te damos, te van a quedar cuatro entonces en deuda para que complete los seis que vamos a comprar. Esos cuatro, el banco te va a financiar esos cuatro y te va a llevar el carro con el precio de subasta, con los $2,000 pesos de don Payne y el banco te va a financiar los cuatro. Que te va, que te reporta el crédito en UEFA y en TransUnion y el otro, dime, ¿cuál es? No te sabes en la subasta. A años, que tú pagues este carro, si quieres un 0.000, si quieres un Audi te lo puedes sacar, pero bueno, ya aquí tienes todo. Entonces, tú vienes a comprar un carro con $2,000 pesos de don Payne, pero lo compras tú en la subasta. Nadie te va a ganar nada que si $20,000 porque la gente no sabe lo que va a dar un carro. Yo le voy a enseñar lo que va a dar un carro, directo ahí. Él lo va a comprar directo en la subasta. ¿Qué gano yo? $200 dólares de comisión. Y yo te enseño. Ya, hasta ahora uso.